Bueno, quizá algunos de ustedes se recuerdan el accidente de la colonia Nueva Monserrat y Lomas del Rodeo en Zona 7. Mañana, jueves, se cumplen 26 años de la tragedia cuando un avión comercial cayó sobre varias casas. Hoy un sobreviviente nos cuenta su historia. Alrededor de las dos y media yo me recuerdo que me empecé viendo el programa, me empecé a quedar dormido. Y me quedé dormitado efectivamente viendo el programa de esa tarde. Un instante más tarde, solamente escuchamos unos motores muy potentes. Solo vimos una tremenda explosión, pero no era una explosión como de bomba. Fue un estruendo espantoso de choque muy, muy, muy fuerte. Todavía estaba yo bastante medio dormitado porque eso pasó en cuestión de segundos. Y yo soy todavía de la época que vivimos el terremoto de 1976. Me levanté gritando, el terremoto, el terremoto. Entonces todavía mi amigo que estaba ahí con nosotros nos dijo, no, tranquilo Mario, no fue un terremoto. Entonces, ¿qué fue? Fue peor, me dice. Fue un avión el que nos había vencido. El estruendo que había oído yo no era una explosión del avión todavía. Había sido el ruido del choque que tuvo el avión en tierra. Entonces, en ese mismo instante empezamos a notar nosotros que entraba mucha agua por la sala de mi casa. Resulta que no era agua, era la gasolina del avión. Entonces les dije, salgamos corriendo para atrás de la casa porque esto va a estallar. Y efectivamente empezamos a salir todos. La pequeña salió con una subpandillita de vecinos que tenía a jugar bicicleta a la calle. Y la grande cuando vio el tremendo estruendo se fue a meter a su cuarto. Ella tenía 13 años y su cuarto es su castillo en esa época. En esa edad todas tienen. Yo llegué a mi cuarto. Ahí había una puerta que comunicaba mi dormitorio con el patio, con el jardín. Entonces, en eso sí vino la explosión. Fue una explosión horrible, espantosa. Salí al jardín e inmediatamente yo me empecé a quemar. Subí a ver al cielo porque dije, pero si es en la tarde porque está de noche. ¿Y qué si sucede? Que un ala del avión estaba encima del jardín. Y estaba chorreando la gasolina y agarrando fuego. Entonces yo empecé a gritar, me quemo, me quemo. Entonces se regresaron ellos dos, mi esposa y mi amigo, se regresaron de la puerta hacia adentro de nuevo al dormitorio. En eso vi que mi señora nada más se tapaba la cara y se desvaneció. Eso me da a mí mucho ánimo porque estoy seguro que ella no sintió el fuego. Gracias a Dios, los gases tóxicos la desmayaron antes de que agarra el fuego. Todo lo que te estoy contando pasó en cuestión de segundos. En eso empiezo a oír gritos desgarradores como cuando atropella un carro o un perro en la calle. Solo que mucho más ronco. Yo decía, ¿qué son esos gritos? Y no me lo vas a creer, pero el fuego grita. Yo muchas veces veo películas en la televisión y yo me admiro de ver los trucos que hacen. Pero el fuego verdaderamente grita. Yo veía como en el techo de mi casa salían las grandes lenguas de fuego como que si fuera truco de cine. Mi familia y yo toda la vida hemos sido cristianos católicos. Entonces dentro de lo que yo estaba haciendo dije, sin esposa y sin hijas, yo ya no quiero seguir viviendo. Entonces lo que yo me revolcaba en el lodo y me apagaba, yo vi en aquel entonces un litro de un agua gaseosa, vacío. No sé qué hacía ahí cerca, pero yo dije, bueno, lo voy a agarrar y me voy a dar un sopapo muy bien dado en la cabeza para desmayarme. Y con eso me voy a poder ya morir tranquilamente y unirme con mi familia. En eso vino a mi mente, si yo me doy un sopapo en la cabeza, va a ser suicidio. Entonces lejos de estar junto con mi familia, vamos a estar muy distantes en la eternidad. Bueno, y más adelante vamos a enterarnos de lo que pasa con este hombre que precisamente perdió todo lo que tenía a su familia. Él la pierde completa en un accidente aéreo mientras descansaban en su casa un domingo por la tarde. Así entonces seguimos con este relato. Al regresar. Y al cierre, un hombre nos relata cómo un fatídico día de 1990 pierde a toda su familia, lo que ha sufrido y también lo que le brinda esperanza. De vuelta en Sin Reservas, gracias por acompañarnos. El 5 de mayo de 1990, 16 personas murieron y 20 resultaron heridas luego de un accidente aéreo. El fuego de la explosión se propagó a varias viviendas, entre ellas la de Mario Barrutia, un hombre admirable que nos cuenta su historia dentro del luto que vive en estas fechas que muere su familia. Lo que sí recuerdo mucho es las sirenas de los bomberos que nunca llegaban. Al fin empecé a oírlas. Según yo habían pasado seis horas tal vez, pero no, no eran seis horas las que habían pasado, apenas eran 15 minutos. Empecé a oír el vuelo de helicópteros. Entonces decía yo, señor, despeja este humo para que me vean y me rescaten. En eso volví a decir, señor, si tú eres el Todopoderoso, levántame de acá. Si yo estoy vivo en este horno, es porque tú tienes planes para mí. En eso oí la voz de alguien. Mario, Mario, ¿quién es? Dije, ¿quién me llama? Soy Fabio, tu vecino de atrás. Levanta los brazos. Te vamos a levantar. Llegó Fabio, mi vecino, que recuerdo con mucho amor. Yo, como pude, subí los brazos. Y me dijo, hay un bombero de izquierda y yo estoy a tu derecha. Te vamos a levantar. Esa noche, para que yo sobreviviera y sobrepusiera mi ánimo, me dijeron, mira, tus hijas están bien, tu esposa está bien, está en el centro médico. Entonces yo dije, no es cierto, yo vi a mi esposa caer al suelo y ahí no se pudo haber salvado. Lógicamente yo dije, lo están diciendo para que yo reaccione. Más adelante me enteré que mi hija pequeña llegó al hospital Roosevelt. Se le habían consumido por el fuego sus manos y sus pies. Gracias a Dios murió esa misma noche. Tenía apenas ocho años, pero ella llegó recitando su nombre, su dirección y su teléfono, ya sin piecitos y sin manos. Y la grande efectivamente murió calcinada en su dormitorio. Ella entró a su castigo, como te dije al principio, su cuarto, su dormitorio, y ahí murió. Las dos murieron. Las tres murieron en casa, incluyendo mi amigo, que nos fue a saludar esa vez. Solo yo me salvé. Luego los cuerpos de los pilotos me enteré que estaban también en mi casa invitados como difuntos. Fue una tragedia horrible. Hoy puedo sonreírte al contártelo, pero fue horrible. Me quedé sin casa y me fui a vivir con mis papás a las 1 a 6. Muy desubicado. Yo regresé a mi casa con mis papás varios meses después del accidente porque estuve hospitalizado mucho tiempo. Cada poco me hacían injertos para poder estar bien. Entonces, al principio yo me estaba muy desubicado porque yo tenía ya casi 14 años de casado. Yo tenía hijas, lógicamente, adolescentes. Cómo enfrentarme a la sociedad era difícil. Me sentía fuera de lugar en todos lados. Lo primero que hice, lógicamente, fue dar pláticas motivacionales en la iglesia. Pero antes de eso, lo primero que hice, a costas de que el médico me lo probió porque me había quemado las cuerdas bucales, y es por ello que tengo dañada mi voz, era que yo siguiera cantando. Yo cantaba en un coro de alabanza católica, el cual fundamos mis hermanos y yo en 1982. Y así fui trabajando, enfrentándome a la vida solo. Me ascendieron rápidamente en mi trabajo. Luego, pues, tomé, tomo un nuevo rumbo a mi vida. Hoy por hoy, en el año 2013, ya estoy nuevamente casado. Tengo ahorita, voy a cumplir 22 años de casado. 21, ¿verdad, chico? 21 años de casado. Ya tengo una hija de 20 años y otra hija que cumple 20, perdón, 15 años en el otro mes. Rehice mi vida, ¿verdad? Rehice mi vida. Ha sido una experiencia bastante, bastante bonita estar con él. Es una gran persona. Le ha tocado duro. Una vida muy dura. Incluso yo pienso que es un ejemplo de luchador. En realidad, yo con todo lo que le ha pasado, yo lo admiro. Es una de las personas que más admiro. Porque a pesar de las caídas tan grandes que ha tenido, él se ha levantado. Y ha logrado salir adelante. Y ha logrado sobresalir. Él siempre que está en algo, él está, pero está encima de todo. Cualquier trabajo, él siempre es bueno. Todavía le sigo preguntando a Dios cuáles son sus planes. Me ha costado. Al principio me costó mucho. Me costó mucho dar pláticas motivacionales, siendo yo el desmotivado. Me costaba mucho hablar de la bondad de Dios. Y cómo me había salvado. Cuando en mi inconsciente estaba el hecho de que ya no tenía esposa e hijas. Pero eso es lo que me tiene levantado hoy. Este fue un accidente que aún recuerdan guatemaltecos con mucho dolor a pesar del tiempo. Nuestro pésame a Mario Barrute, a quien es ahora un ejemplo de lucha y superación en la vida. Así lo dejamos esta noche. Gracias por habernos acompañado en otra emisión de Sin Reservas. Esperamos que usted pase. Feliz noche. Y recuerde que tenemos una cita este viernes. Que descanse. ¡Suscríbete al canal!